¡Un chico! ¡Para esta mirada la gente! ¡Por favor, muchachos! ¡Pasa la pista! ¡La pista hacia atrás! ¡Y la punta de la manga! ¡La gente que está a la punta de la manga, muchachos! ¡Por favor! ¡Más hacia atrás! ¡Nada vez que el motor no morría! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!